Hace poco más de una semana estaba don David en la final de la Copa de Europa, o sea, la Champions League. Hoy, en una experiencia deportiva fantástica, está con el staff de fútbol a fondo. No sé si el Julio, el Poncho, Orlando, el honor es para nosotros o el honor es de David. David, bienvenido. Déjame agrandarme un poquito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué alegría tenerte acá. A la verdad, gracias. Julio, Poncho, bueno, Poncho, Sanpedrano. Imagínate, Poncho, me recuerdo en las primeras, obviamente, contado de parte de mi hermano. ¿De Nico? Es más fan de Nico que mío. Ah, bueno. Puedo decirlo, es más fan de Nico que mío está, es lógico, se puede. Así que yo pienso que gracias a él, Nico, logró una experiencia profesional. La cuenta, la cuenta. Y lo sacó a los 20 minutos porque ya le llevaba facturado cuatro goles. Y pagaba, y pagaba 100 por gol. ¿Pero casó la ficha? La ficha para lo limpio, ¿tuvo que ver, Poncho? Yo no sé. Nunca me lo pongo en tónico. Entonces, yo creo que, no sé. Yo no sabía qué hacer, solo obedecía. Pero cualquier cosa que haya hecho, yo le puedo solo agradecer. Oye, estuvo cerca el Inter. ¿Jugó bien? ¿Jugó muy bien? Sí, son aquellos partidos, yo creo que son únicos. Es el partido en el cual, pues, yo creo que el Manchester City jugó menos bien de lo que estamos acostumbrados a verlo. El Inter jugó demasiado bien. Y la verdad que hizo lo que tenía que hacer. Le faltó, yo creo que al Inter le faltó Lautaro y Chalanoğlu, que son los jugadores de mayor calidad. Y eso le faltaba. Porque hubieron varias situaciones. Tuvieron muchas situaciones. Dos, tres situaciones en las cuales pudieron haber hecho... Sí, de locácula. O sea, marcar diferencia ellos. Que marcaran una diferencia en el partido. Lautaro y Chalanoğlu. Yo creo que a esos jugadores le faltaron. Porque después del City, una vez salió De Bruyne, era mucho más fácil. Era mucho más fácil porque De Bruyne era el jugador top. Lo sabe todo. Lo sabe todo en la cacha. Es el jugador, la verdad. Lo encuentras aquí, lo encuentras allá. Te da superioridad numérica por acá, por allá. Y el gran... Qué raro, ¿no? De Bruyne, después el jugador que te marcó diferencia fue un defensor. Stone. Eso. Tú decís, ¿por qué? Stone. Pero es gracias a cómo voy a... Guardiola. Y Guardiola es un... Que te hace estas maniobras de vez en cuando donde te saca algo nuevo y él está donde está por... Bueno, yo creo que la parte táctica fue clave en ese partido. Son dos conceptos de juego diferentes, ¿no? Lo que yo creo que reflejaron un poco lo que son los entrenadores. El entrenador español y el entrenador italiano. El entrenador italiano se plantó de lo que es las escuelas en nivel táctico, que es muy difícil. Porque en Italia una vez, tácticamente, eso es muy difícil de entrar. Lo hicieron. La única... Yo creo que fue la única... Lo que pasa es que usted debuta en el 99, ¿verdad? Yo debuto en el 99. ¿Y el partido contra... Después del Mundial de Nigeria. Sí, que veniste una mitad de semana, te presentaron y jugaste. Sí. Pero le había goleado a Iker en el Mundial. No, no, fue Rambo. Rambo. Yo no a Iker, jugamos contra Iker. Wow. Xavi. Xavi. Y en Brasil estaba un cierto Ronaldinho. Y Julio César en portería. Entonces yo creo que fue la suerte que... Qué equipo. Sí. No fue la suerte que tuvimos también nosotros en la sub-20, porque cuando juegas esos partidos importantes, yo creo que al menos una vez los escuelas. Escouting, te vienen a ver. Y si por ahí andas bien... ¿Te vio Tabárez en ese Mundial? Así fue la... Así fue, porque él era uno de los scouts por parte de la FIFA. Que van a ver los jugadores que pueden, en algún modo, ¿no? Ser... Importantes. Y inclusive él, yendo al Calgary, el presidente le preguntó si me conocía. Mira que voy a comprar este jugador hondureño. No, tú sabes algo. Y entonces ahí le... Le platicó. Y obviamente... Al final llegué ahí. El profe... Fue una bendición para mí, porque... Fue una cosa casual. El que hablaba con... Con un chelino de... De mi persona como jugador y después me lo encuentro ahí. Fue más fácil también. Claro. Porque obviamente él ya me conocía, inclusive uruguayo. Y después... En ese momento era mucho difícil el inserimiento, ¿no? Porque... Solo se afectaban tres jugadores extranjeros. A la época. ¿Estabas con... Con... ¿Quién es más? ¿Aguilera? No. A la época estaba Fabián O'Neill. La época de Fabián O'Neill. El mago. ¿Qué jugador? Y estaba el camerunés Patrick Emboma. Entonces... No iba a jugar. Obviamente. Pero el hecho que hayan invertido en mí a temprana edad, eso me ayudó. Llegar a 19 años me ayudó. Y de a poco el profe... Ya ahí hacías una preparación de un mes. Y el profe sabía, viniendo de Honduras, qué tipo de preparación tenía. Y él me hablaba, me dice, en este momento no vas a hacer todo. Vas a hacer una parte y después estás parado. Y eso me ayudó, que tenía un entrenador latino. ¿El profe Herrera era el preparador físico? Sí. Ahora, tú eras una celebridad ahí con el Cagliari. Acabas de ascender el Cagliari en una forma dramática de Hollywood. Regresa a primera división el Cagliari. ¿Viste el partido? Eso lo celebré, lo celebré porque mis hijos también. El Cagliari te queda después de ocho años que has hecho ahí. Y la verdad que la cosa más linda es el regreso de Ranieri. Que regresa donde empezó a entrenar profesionalmente. Él empieza ahí con el Cagliari que lo lleva de la tercera hasta la Serie A. Sí, sí, Ranieri fue formidable. Hoy tiene 71 años, Ranieri, ¿no? Pero las emociones que ha vivido en los últimos días con el Cagliari no las había vivido nunca. Impresionante. Lloró cuando, obviamente, cuando clasificaron lloró. De la emoción porque yo creo que era... Un capo porque hizo campeón al... Al Ester. ¿Qué es el Lloro? Al Ester. Él en... Al Valencia. Una figura en Calgary lo adoran porque regresa en una situación muy difícil la que estaba el Calgary porque no se esperaba tal vez que clasificara pero que pudiera llegar a... A ganar para poder regresar en Serie A era muy difícil. Y no a dos que terminaron arriba en la tabla. A Parma y al Bari. Para llegar a la Serie A. De Buciralpa de nuevo. Aquí nace tu carrera profesional. Profesionalmente, ¿no? Es una... Sí, te digo. A pesar que la vivo poco, pero son emociones porque, como tú dices, inicié aquí. Inicé aquí mi camino hasta donde llegué y... Ese chelato en ese partido que debutaste, te esclavó el rey David. Estaba comiendo. Entró el rey David. Entró el rey David. Es como un rey. Agarraba la pelota. Yo creo que... Yo creo que al profe no le podía decir nada, ¿no? Sí. Solo podía decir gracias y... Y bueno, él a pesar de lastima, él me había... Ya visto cuando yo estaba en el sector juvenil con... Fue un ánima de Mon Paz. Y yo creo que gracias a él y... Yo pude llegar a... Yo pude llegar a Olimpia. Porque si no hubiera sido por... Por Mon Paz, yo creo que yo hubiera terminado en el Comunicaciones de Guatemala. Porque Nico estaba allá con vínculos. Hubiera podido... Estaba negociando ya Nico. No, pero obviamente... Pobre Lin, hombre, a Lin se le hayan cargado tu... No. Tu historia. No. Mon la lleva. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo participé en este tipo de cosas. Es que yo llevé a Nicolás y Nicolás me hablaba de David. Pero eran como siete. Todos buenos. Ahí es que... En mi familia, a mí me tocó hablar con tu papá. Era Rubén. Y tu papá me decía... Hola, Rubén. Un momentito. David, ve a estudiar. Porque estaba en el ITF. Ve a estudiar y le decía... Acordate que llevamos a Pancho Sá. Sí, sí. Mire, es que es una historia, ¿va? Es una historia que está mal contada. Porque los que estábamos adentro era otra. Primero, porque David jugaba en el Olimpia Reservas. Y del Olimpia Reservas no podía salirse tan fácil. Aparte el compromiso que tú tenías con Mon. Hay un compromiso ahí. Pero Nicolás pensaba diferente. Y a Nicolás lo fuimos a Trera o a Temal y nadie se dio cuenta en Honduras. Lo trajimos, platicamos. Nosotros eran las 3 de la mañana y no lo pudimos convencer. Es que por eso... Era un hidráctico. Era algo... Era... Y es más, cuando debusta con Olimpia, nosotros estábamos allá finiquitando todo. Y por teléfono. Sí, ya. Sí, cómo no. Sí. Póngalo. Póngalo. Y David, el domingo te mencionó Rambo. Te mencionó Rambo el domingo. Rambo quiere que el técnico de la selección sea Amado Guevara. Y dijo que él quiere ser asistente. Y que vos, tú puedes ser una dupla con Amado Guevara. No, lo dijo el domingo aquí. Ah. ¿Lo viste? Obviamente... No, me contaron. Me contaron. Era... Eso demuestra la amistad que se puede tener con Julio. Pero, como te digo, en este momento lo único que puedo decir es que... Espero que la selección haga una buenísima Copa de Oro. Porque yo creo que se lo merece por lo que estaba escuchando. Y yo creo que nosotros necesitamos que la selección haga una buena Copa de Oro por el ambiente y por todo. Y porque se necesita que haya... que volvamos a creernos en eso. ¿Desde lo espiritual se puede recorrer un buen camino? ¿Desde lo espiritual, desde lo anímico, desde la convivencia? Yo creo que es... Tiene que ser primordial porque yo creo que es difícil, ¿no? Como todo, cuando tú empiezas y empiezas con que tienes que ganar o ganar para mantener tu posición. Yo creo que es difícil y no es fácil para nadie. Se espera de que los muchachos se puedan compactar. Porque es eso lo que esperamos, que se compacten y puedan hacer un buen campeonato. Bueno, estamos con David Soazo. Muy contentos de poder conversar acá. Hay un propósito de su visita acá. Vamos a hacer pausa comercial. Y cuando regresamos, si no nos come el programa. Aquí terminamos a la medianoche platicando con David tantas cosas que nunca platicamos. Y que nos ha encantado.